Bienvenidos a Cocina Saludable. Vamos a realizar una receta de sémola con zanahoria para incorporación de alimentos. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! Primero pelamos la zanahoria. Una vez que tenemos pelada nuestra zanahoria, la llevamos en una cacerola con agua fría y una vez que esté cocida, pero no para puré, la retiramos y la cortamos en cubos bien finos. Recuerde que en este tipo de recetas lo que necesitamos es que sean cubos chicos. Para cocinar la sémola debemos llevar la cantidad de agua que nos marque la receta y la llevamos ya a ebullición. Una vez que está en ebullición añadimos la sémola en forma de lluvia. Tenemos que revolver enérgicamente durante toda la cocción de la misma. Si no, se nos van a formar grumos. Una vez que obtenemos la consistencia deseada, retiramos y colocamos en un plato. La sémola con zanahoria la utilizaremos como ceña. No nos puede quedar muy rígida, pero tampoco nos puede quedar muy líquida. Para que sea aceptada por el niño, tiene que consumirse en el momento. Si no, el niño no la va a aceptar. En este caso el postre que vamos a realizar es banana con dulce de leche. Lo importante de esta receta es la consistencia de la fruta. Acompañada con el dulce de leche. Acompañada con el dulce de leche. Gracias por ver el video.